Con un merecido reconocimiento a Juan Barrientos, uno de los fundadores del Colegio de Periodistas de Chile, se conmemoró el aniversario número 61 de la creación del gremio. En dependencias del Club de Yates, el Consejo de Simasur, que agrupa a los profesionales en las provincias de Yanquihue, Chilo y Palena, organizó una velada en Puerto Montt, donde participaron colegiados o representantes de medios de comunicación, autoridades e invitados especiales. Durante la actividad de camaradería, la directiva hizo mención al fortalecimiento del gremio en las áreas de perfeccionamiento, como un diploma gratuito que gestionó con la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, eso sin descuidar el ámbito social. El Consejo Regional del Colegio de Periodistas está empeñado en seguir una serie de proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las personas y con el mejoramiento de la calidad de vida. Lo importante de esto es destacar los proyectos de capacitación y el impulso que tenemos en proyectos sociales, especialmente vivienda para periodistas, que estamos desarrollando junto a las autoridades para que los colegas puedan acceder a beneficios que hasta ahora no estaban disponibles. El principal desafío es trabajar con asesores previsionales y también con abogados, constitucionalistas en este caso y también laborales, para ver la posibilidad de que los miembros del Colegio de Periodistas puedan volver al sistema antiguo de reparto para tener jubilaciones dignas. Este año se quiso relevar a Juan Barrientos por su importante rol desarrollado en los cimientos del gremio 1956 y por su espíritu de sacrificio y entrega a la comunidad durante los 60 años que ejerció la profesión en los diarios El Yanquiwe y El Mercurio, recogiendo testimonios de los hitos que han marcado la historia de la zona. El colegio es una organización profesional que a todos nos debe proteger, digamos que, o sea, te da la calidad profesional, la categoría profesional y eso lo tenemos todos. Entonces, la sorpresa, como digo, y el tremendo agradecimiento al Consejo Regional y a todos los colegas periodistas. Sin importar el frente informativo, el medio de comunicación o institución donde se trabaje, los periodistas están al servicio de la ciudadanía, contribuyendo a promover el discernimiento crítico en pos del bien común. Yo creo que es un orgullo el poder contar con personas como Juanito Barrientos entre nosotros, que forman parte de la historia y que han contribuido a informar y a crear opinión a tantas generaciones de puertomontinos y, por qué no decirlo también, de toda la provincia de El Yanquiwe y de la región de Los Lagos. Tenemos el ejemplo de muchos periodistas, se recordaba aquí periodistas que ya no están, pero que sin duda ellos también forjaron y no es casualidad que estemos acá. O sea, gracias a ellos también, sangre, sudor y lágrimas muchas veces, algunos quedaron el camino en una lucha, pero finalmente ellos son fruto del respiro que tiene la ciudadanía. Durante la cena, el dirigente gremial recordó que cuando todo lo demás falla o se derrumba, cuando las instituciones se degradan y no son capaces de dar respuestas a la gente, siempre quedan los periodistas para salvaguardar los valores democráticos, la justicia y la libertad.